En 1825, Louis Braille ideó un sistema de puntos en relieve, el Sistema Braille. Tras quedarse ciego en un accidente, este francés diseñó una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, acceder a la educación, a la cultura y a la información sin necesidad de ver, guiándose solo por el tacto. Consulta del médico. Entra una señora, se sienta, se pone a comer pipas, se levanta y se pone a cotillear en la mesa del médico. Se utiliza en la práctica totalidad del mundo, es decir, es un código alfabético que está prácticamente asumido de forma universal por las personas ciegas y que cada carácter de estos de seis puntos, de la combinación de seis puntos, tiene que abarcar lo que tiene la yema del dedo, para que nos hagamos una idea. También conocido como secografía, su aprendizaje se basa fundamentalmente en el adiestramiento de nuestro sentido del tacto. Un entrenamiento aparentemente complicado, pero que con empeño es posible. Como todo, si empezamos desde cuanto más niños, desde cuanto más pequeños, es más sencillo. Luego puede haber dificultades con aquellas personas que tengan dificultado el tacto y puede tener alguna mayor dificultad. Pero obviamente con empeño, con constancia, con trabajo, con dedicación, siempre se puede conseguir hacer una lectura. Utilizan los dedos índices. Entonces, pongo los dos dedos en el principio de la línea. Este dedo, el de la mano derecha, porque yo soy diestro, es que en la izquierda yo nunca, si siento zurdo no sé cómo lo harán. Pero siendo diestro, el dedo de la derecha continúa la lectura y el dedo de la izquierda pasa a la siguiente línea. Ya te inicia la lectura, entonces tú te incorporas luego con el siguiente dedo prácticamente a la segunda palabra. Los avances tecnológicos han mejorado el proceso de transcripción de textos al sistema Braille. Unas transcripciones que antaño eran más lentas y costosas. Hasta hace 30 años, pues la transcripción de los libros se hacían principalmente a través o bien de forma manual, con una serie de plantillas o de máquinas de Braille, o a través de imprentas. O sea, se hacían los puntos con unas planchas de zinc o de plomo y mediante prensa se prensaba el papel encima y se podían hacer los textos para hacer una mayor producción, pero una producción lenta. Cierto es que con la incorporación del Braille computerizado, o sea, del Braille que interpretan los signos a través de los sistemas informáticos, pues todo esto va mucho más rápido, por lo cual hay una mayor producción. Pero estos avances han hecho también que este sistema sea sustituido, en ocasiones, por otros métodos como, por ejemplo, los sistemas de audio. Abrimos, por ejemplo, aquí una hoja de cálculo, donde nos encontramos, por ejemplo, tenemos aquí una serie de datos referidos a cómo era la situación de nuestro centro de Castillo a la Mancha en la delegación territorial de la ONCE. Aunque este código cada vez se implementa más en nuestro entorno, aún queda camino por recorrer. La incorporación de los sistemas de audio han hecho que sea más rápido el acceso y más universal para aquellas personas ciegas que sobre todo han visto su dificultad, su discapacidad sobrevenida con una mayor edad. Y obviamente eso ha retraído al uso del sistema Braille. Vamos a decir, para la lectura de obras largas o novelas, sí que es verdad que el Braille se sigue utilizando desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la usurabilidad en la vida diaria de las personas ciegas. El sistema Braille cuenta ya con casi dos siglos de historia y su eficacia hace que siempre que sea posible deba plantearse como un objetivo prioritario en la escolarización de los niños con graves problemas de visión.